Tu grupo Me dices que ya te vas Pues vete y no vuelvas más Me dices que ya te vas Pues vete y no vuelvas más Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te he amado Y ahora si quieres vete Y no vuelvas nunca más Si quieres ya puedes irte Y no vuelvas nunca más El amor que yo te he dado Era puro y verdadero Y ahora que tú me dejas Espero te vaya bien No quiero verte algún día Venir hacia mí llorando Pidiendo que te perdone Lo siento ya te olvide No quiero verte algún día Venir hacia mí llorando Pidiendo que te perdone Lo siento ya te olvide Es verdad que el amor se acaba Nada dura para siempre Si te vas Que te vaya bien Que seas feliz Y da razón Tu sentimiento hecho canción ¡Gempiura! Para restaurante, cervecería, chinga De Bertila y Bañez ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Me dices que ya te vas Pues vete y no vuelvas más Me dices que ya te vas Me dices que ya te vas Pues vete y no vuelvas más Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te he amado Y ahora si quieres vete Y no vuelvas nunca más Si quieres ya puedes irte Y no vuelvas nunca más El amor que yo te he dado Era puro y verdadero Y ahora que tú me dejas Espero te vaya bien No quiero verte algún día Venir hacia mí llorando Pidiendo que te perdone Lo siento ya te olvide No quiero verte algún día Venir hacia mí llorando Pidiendo que te perdone Lo siento ya te olvide 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 Lo siento ya te olvide